Música inspirador número 30. Nombre de la música. Pensamientos fáciles. Autor, Kiss on Moon Music. Se recomienda utilizar esta música en fondo en sus proyectos para dar ese efecto inspirador energético único. Música inspirador número 30. Nombre de la música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música inspirador número 30. Música inspirador número 30. Música inspirador número 30.